Sean bienvenidos a Chile y Venezuela en blanco y negro, una presentación de Argemo de Producciones que se especializa en música latinoamericana. Lo que le vamos a ofrecer hoy... ...el tangazo, a nombre muchísimo más adecuado y más apropiado. En realidad no sabemos por qué el nombre fue cambiado. Lo que sí se le ocurre. Esta semana les estaremos presentando una de sus obras más conocidas. Se llama Los Tres Golpes y pertenece a una obra más grande que se llama Seis Danzas Cubanas. Los Tres Golpes... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!